¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars Sí, 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 sigo con este juego Vamos a aprovechar que me ha tocado el Birman Voy a utilizarlo en este vídeo Vamos a hacer la combinación así con un Sneaky Ninja Nos vamos a llevar los paratrupas y el cohete Y ya veis, vamos a llevar el Birman Nos va a salir solo un par de ataques Pero bueno, así también vamos a utilizar el Gorilla como tanque Y el Rocket Rack, básicamente tampoco es gran cosa Lo importante es el Birman A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo creo que las dos primeras me las puedo llevar Vamos a hacer esto así A ver, a ver, a ver qué sale de aquí A ver qué sale de aquí Buah, demasiado rápido Demasiado rápido, tío, vaya cagada Vaya cagada por mi parte Vamos Nos llevamos una A ver, a ver, a ver, a ver Que la están peinando Buf Si lo tiro por abajo se distraerá este Sneaky Ninja No se entretiene, eh No se entretiene Vamos a tirar los paratrupas cuando Cuando se aproxime Vamos a caer aquí Vamos Y nos llevamos las tres con una gran acción Pium, pium Espectacular esos Esos paratrupas Y vamos allá Va demasiado rápido el Birman No me había fijado La verdad es que hice un poco el ataque con el Birman Sin conocerlo Eh, ya me apareció en el ataque En el vídeo anterior Que fue cuando lo grabé Cuando lo hice Eh, que iba bastante rápido Pero no pensé que Que tantísimo, tío La verdad Vamos a ponerlo desde atrás de todo A ver, que pasa Es que de hecho Todavía ni lo voy a lanzar Vamos a lanzar esto 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 así Y a ver si matamos rápido Ese helicóptero Que va a ser Jodidamente clave De hecho voy a lanzar esto por aquí Me da igual Lanzamos ya esto ¿Qué dices? Vale Esto está hecho Vamos a lanzar el Sneaky Ninja como antes Va, vamos a lanzar esto por aquí No nos llevamos un mojón Pero bueno Hemos utilizado el Birman A ver qué pasa con el resto Qué buena la cara del Birman Me encanta Me encanta ahí con las manos en la cabeza El más logrado, eh De los tres que tengo El más logrado El resto claramente no lo he visto Vale, aquí claramente El Sneaky Ninja Vamos a ir con el Gorilla Y con el Rocket Rat por arriba Y a ver qué sale A ver qué sale No, ya veis que estoy jugando un poquito Por jugar De hecho, me vais a perdonar Pero voy a hacer otra locura Para quitarme esto de aquí Y esto de aquí Vamos a hacer esto así A ver si le llega A ver si le llega A esas Pitchers Que me pueden fastidiar La conquista de una más Vale Perfecto Solo tengo una Pitcher Que quitarme de en medio De esas que están ahí arriba Me refiero, eh Uno, dos, tres, cuatro Vamos para allá Espectacular Espectacular Grande, grande Nos llevamos ya dos No nos vamos a llevar tres Vamos a lanzar esto por aquí Pues por lanzar Se activa la Pitcher Nos da igual Uff Casi sobre la bocina, eh Casi sobre la bocina Me llevo tres, eh Qué penita Bueno Pues nos hemos llevado dos Tampoco sirve de nada Ahora mismo Mi récord personal Pues quinto de Quinto de España Así que tampoco Gran cosa Ya lo veis ahí Terminó al final La temporada pasada Quinto No sé si os lo había enseñado Pero bueno No lo recuerdo Y una pena Muy grande Esta gente que ha invertido Mucho No lo ha logrado Pero bueno Vamos para allá Disculpad Pero es que tengo la garganta Bastante mal Y esto es inviable Vamos a buscar otra minita Vamos a buscar otra minita A ver A ver Por arriba Me la voy a jugar Total No No gano Ni pierdo nada Vamos a ir por arriba Sé que se atora un poquito Este Rocket Track A ver Cago en la mar Que mal lancé eso Vale Vale, 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 vale Valeriano Pues nos llevamos las tres No, ahí va La garganta Me cago en la mar Joder Con lo que me había currado Yo el overlay Haciendo lo nuevo Ping, pam Porque veía futuro En este juego Qué pena Qué pena Qué pena Qué pena La verdad Mucha pena Me está dando esto Muy complicado esta Es que si ataco por arriba Logro una Pero no dos Bueno Vamos a ir por arriba Me da igual Ahí estamos El mortero nos va a fulminar No me he dado cuenta Ahí va Oye, pues no va No va nada mal Me voy a llevar dos Me voy a llevar dos No os vayáis a creer Porque al final Está el Sneaky Ninja También Mira, vamos a tirar esto Para que se distraigan Y se activen Vayan a por el Rocket Track Uh, qué pena Tío Nos activan Nos llevamos a tres Vamos Vamos, vamos, vamos Menos mal que Los Kung Fu No se movieron Hacia atrás Vale Y vamos a poner Al Lady Granite Y vamos a Terminar de hacer Los ataques Y ya dejo el vídeo Por aquí No sé si será el último O qué pasará Pero bueno Yo sé que A ver Me está entreteniendo El día 30 Lo dejo de jugar Otros vídeos Tengo Precomprado El El Profesor Layton Sé que es de Nintendo Switch Que no todos lo podéis tener Pero bueno Es un juego Que me ha gustado En la DS Que lo he jugado Bastante tiempo He jugado varios Además Del Profesor Layton Y no me gusta No me gustaría perderme El de Nintendo Switch Ver cómo ha mejorado No me fastidies Que no me voy a cargar Ah, vale Uff Estaba yo temeroso Sé que me llevo dos Pero si puedo llevarme tres Mejor que mejor ¿No? A ver A ver Yo creo que me llevo las tres Perfectamente Porque eso se lo cargan ¿Vale? Y cuando se active eso No se activa Sorprendente, tío Vale No hace falta ni que tire Lo que tengo Turu, turu, turu Y ya está Abrimos esta cajita Se me refrescan Las cartas Mira, pues Del vídeo En el que subí Todas las tropas Pasé de 118 Creo que es a 92 Como estáis viendo Vale Nos llevamos esto 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 Es que lo tengo más claro Y vamos a llevarnos La neverita Y punto Pelota Vamos a ver si nos llevamos Esas Esas Llavecita Y yo creo que ya Lanzaré los ataques Si sigo haciendo algún vídeo Para Para los vídeos Y poco más La verdad Uff Una neverita Que me ocupe esto O esto No sé yo Que es lo más conveniente A ver Uno por aquí Uno por aquí Otro por aquí Uno por aquí Otro por aquí Uff Uff Y otro por aquí A ver Es que Si logro Esas telarañas De Halloween Es que Tío ¿Por qué te molestas Incluso en poner Las arañitas De Halloween Las cosas En la tau Y todo Si vas a mandar La mierda Al juego Tío No tiene mucha lógica ¿No? ¿Qué opináis vosotros? Es que Vosotros me estáis poniendo En los comentarios Eje Tal Que No sé La verdad es que Es de los vídeos Que más rápido Has recibido Visitas Lo reconozco Me ha sorprendido Bastante Ha sido Bastante Buena aceptación Por vuestra parte El rip De este juego Me estáis diciendo Que lo jugabais mucho Como Darei Youtube Pero Son cosas que pasan Chicos La verdad Con el de Supercell Que hiciste Con este juego Y luego Este Es que Creo que lleva Una hora publicado Y lleva 33 visitas Que para mi Es un lograzo Brutal Pero bueno No lo veo Nada claro En esta Podría conseguir La mina de abajo Pero Vamos a tratar De conseguir Algo más Joder Pues con dos Teslas Y esto Pues va a ser Que mucho más No voy a lograr Vamos a lanzar Esto así Como antes La Lady Granade Las granaderas Vamos allá A ver cuando se activa El Tesla Esto ya se activa Vamos a lanzarlo Vamos a tratar De dañar Pim pam Pim pam Toma la casita Pim pam Toma la casita Y esos bazookas Me han fastidiado Bastante más De lo que Pensaba Ay que tengo Esto ya Para lanzar Vamos Esos Kung Fu Mueren Ese Tesla Ese Tesla Ese Tesla Vale Ese Tesla Muere Y Que Que tropa falta Tío Ah es que Hay un bazooka Ahí abajo Tío Y a dos de vida Se ha quedado Lady Granade Es que Esta es una tía guerrera De las que no quedan Ole 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 Tres estrellitas Que nos llevamos Chavalotes Tres estrellitas Que nos llevamos Abrimos Una cajita más Y Nada Chavales Lo voy a ir dejando Por aquí Que ya está Bastante bien Hemos utilizado El señor osito Que una pena Lo utilizaré En estos días La verdad Pero me da Me da bastante pena El que justo me toque ahora Quiten el juego Y me voy a quedar Sin probar Al T-Rex Al Big Y Como se llaman otra A la madre Me voy a quedar Sin utilizar A esas dos Comandantes Me voy a quedar Con las ganas A no ser que me toquen Estos Nada 20 días Que quedan de juego Para vosotros Porque al final Publicaré el vídeo Un poquito más tarde Pero nada Espero que os haya gustado Que os haya divertido Que os haya entretenido Y nada Una vez llegados Hasta este punto Solo espero que me recomendéis A vuestros amigos Y más a vuestros enemigos Espero veros pronto En el siguiente vídeo No me falléis